Te regalo una rosa Prueba de que te quiero Te regalo una rosa Prueba de que te adoro Me caíste del cielo Yo no me lo esperaba Eres siempre tan buena Que me robaste el alma Esas cosas hermosas Que me dices a diario Tú me haces tan dichoso Yo soy tu enamorado Soy, soy tu enamorado Quien por las mañanas Te repite, te quiere amor Soy, soy tu enamorado Tuyo y cuerpo y alma Siempre quiero ser de ti Me caíste del cielo Yo no me lo esperaba Eres siempre tan buena Que me robaste el alma Soy, soy tu enamorado Quien por las mañanas Te repite, te repite, te quiere amor Soy, soy tu enamorado Tuyo y cuerpo y alma Tuyo y cuerpo y alma Siempre quiero ser de ti Soy, soy tu enamorado Soy, soy tu enamorado Soy, soy tu enamorado Tuyo y cuerpo y alma Soy, soy tu enamorado Siempre quiero ser de ti Soy, soy tu enamorado